Y su nada de la vida Aunque no lo saben Son los invitados nuestros Todas las mañanas Así pues que Yo los sigo Y mi hijo no se queda nunca atrás Siempre Él es el primero que los pone Así pues que Dios le bendiga Yo viendo y observando Esa lucidez que usted tiene Me gustaría Empezar Pidiéndole que nos cuente Cómo fueron sus inicios Donde usted se formó Y eso ocurrió durante la dictadura de Trujillo ¿Qué opinión le merece Esa época tan oscura de nuestra historia Y cómo usted la vivió? Recordando la luz que ayer Tú la felicitabas Sí, la felicité por su 98 cumpleaños No, no, no Mis 100 Son 100 Sí, resulta que mi papá Al morir mi madre Pues me llevó donde una tía que me criara Y me declaró tardío Y por eso mis papeles En los papeles Yo figuro como con 98 años Pero son 100 Usted nació en 1918 El 25 de diciembre En 1918 Ahorita vamos a volver a su edad Para que usted le haga unas recomendaciones a las personas Que aspiramos a llegar A donde usted ha llegado Con esa lucidez y con esa belleza Un año después de la revolución Dios le bendiga Mira Después de la revolución La intervención fue en 1916 Y en 1916 Ah, la deuda Y ya nació después de la intervención Exacto No hubo una intervención No hubo una ocupación Bueno, la intervención Ocupación es lo mismo Por la deuda Sí Entonces fue Al nacer en el 18, ¿verdad? Todavía estaban los americanos aquí Sí, se formó el 24 Sí Entonces, pues Yo estaba tan pequeña Cuando ellos se fueron Que no sabía apreciar El valor de la libertad Amén Pero, claro Después, mis padres Y los que me criaron Que fueron mis tíos Ella era hermana de padre y madre de mi papá Y él era el esposo Era una pareja maravillosa Ella se llamaba Basilia Camilo Pantaleón Y mi papá de crianza Se llamaba Bartolo Amarante Méndez Ellos fueron quienes se ocuparon Desde muy pequeña En inculcarme a mí Los valores que debe tener un ser humano Y sobre todo Me enseñaron a amar a Dios Sobre todas las cosas Lo he amado desde que tuve uso de razón Y yo digo que La vida se la debo entera Al cuidado que he tenido siempre Del Señor que ha estado siempre a mi lado En todas mis circunstancias de la vida Ahí he tenido al Señor a mi lado Luego después ellos se ocuparon De llevarme a un colegio En la Inmaculada Concepción En La Vega Dirigido por unas monjitas Que fueron las que se encargaron De enseñarme a hablar A ellas le debo esta profesión Porque sin el cuidado De que ellas se esmeraron Que yo hablara bien Yo no hubiera podido aspirar A ser locutora Mi primera profesión En San Francisco de Macorís Mi pueblo natal Fue ser enfermera Comencé desde que salí del colegio A estudiar Para hacerme Yo quería ser médico Pero como mis medios No me lo permitían Me dediqué a ser enfermera Los americanos tenían entonces Aquí una escuela de enfermería Y allá en San Francisco de Macorís Estaba una sucursal de ellos Y allí yo asistí Y allí me gradué de locutor De enfermera quirúrgica Especialista en hacer cirugías Y estuve trabajando con un médico Muy querido en San Francisco de Macorís Llamado el doctor Antonio Tejada Guzmán Él era de Salcedo Pero se desarrolló en San Francisco de Macorís Él desde que instaló Yo estaba trabajando en el hospital Con él que era el director del hospital En esa época Y entonces creó una clínica Y él me quiso llevar a su clínica Porque él decía que yo tenía el don De darle amor a los pacientes Que se sentían muy felices conmigo Y así me llevó a la clínica Y estuve hasta allá Hasta el año 1948 Donde le pedí aumento Porque ya mi hijo Que había terminado la primaria Había hecho el octavo curso Ya iba a pasar a la escuela normal Yo necesitaba más recursos Y mi sueldo en esa época era 20 pesos al mes Menos de un peso diario Claro Ahora el dinero en esa época rendía Porque la canasta familiar En ese momento Era muy poca Muy bajita Con un peso Tú te pasabas todo un día comiendo bien Así pues que Y te sobraba Pero entonces el salario No daba para comer Bueno Apenas Apenas Pero como Pero como mis padres Tenían una finquita Se surtían de ahí De algunas cosas Y entonces ya Con lo que yo ganaba Pues se podía cubrir Los gastos De la casa A María Cristina Le dicen Maíta Pero a ella no le gusta Que le digan Doña Maíta No, no Si no Maíta Para los que están sintonizando ahora Hablamos con la locutora Y la destacada actriz también María Cristina Camilo Que ayer cumplió 100 años de vida Antes de ayer Antes de ayer Una pregunta Ya para la dictadura Usted bueno Comienza como con 12 años Pero se hace una mujer Durante la dictadura Pero además Decía Nací en San Francisco de Macorís Me desarrollé en Salcedo Y específicamente Conuco Ojo de agua Eso nos habla De las hermanas Mirabal Y nos dice Que eran primas Ustedes Éramos primas Segunda Mi mamá Era prima Mi papá Verdadero Y mi mamá De crianza Eran primos Hermanos De mamachea Que era La madre De ellas Y entonces Viene siendo Que ellas Eran primas Segunda Mía Usted las conoció Eran primas Claro Nos tratábamos Porque éramos familia Y en esa época La familia Era muy unida Muy unida ¿Y qué usted recuerda De esa época? ¿Cómo? Bueno Fíjate Coincidencia de la vida Yo vengo a trabajar Con un hermano De Trujillo Con Petán Petán En la voz dominicana Así es Y cuando yo vengo A trabajar ahí Yo que trataba Tanto Tantísimo A las hermanas Mirabal Porque eran Mis primas Tengo que hacerme La idea De que ya yo No puedo Ni nombrarlas Porque yo sabía Que ellas Eran contrarias Al régimen Yo sabía Todo lo que pasaba Pero yo no podía Externarlo Porque fíjate Que yo vengo De ganar 20 pesos El primer día Me ponen 75 Y a los 15 días Me aumentan A 100 ¿Cómo la contactan A usted? Bueno Yo vine Mira Yo vine de mi pueblo Creyendo Que iba a conseguir Una plaza En el Marión Como enfermera Como enfermera Quirúrgica Porque conocí Al director Del hospital Que había estudiado Conmigo Allá en el bachillerato Íbamos muy compañeros Entonces Con esa idea Fue que yo vine A la capital Pero resulta Que el día Al día siguiente De llegar Vamos A la voz Del yuna Que era en esa época Todavía Ese año Fue que le cambiaron El nombre Y vamos A la voz Del yuna Al programa El bazar del aire Que tenía Homero León Díaz Y ahí Se aparece El grandísimo Locutor Rivera Batista Y dice Se necesitan Los servicios De cinco locutores Se requiere Se requiere Que sean Bachilleros Que tengan Buena voz Y buena adicción Y yo le digo A mi prima Que está al lado mío Ay yo voy a venir En el club En el club De allá Que le habían hecho Tengo buena adicción Así que pruébeme la voz Me mandó a hacer Una grabación Le gustó la grabación Y me nombró Ese mismo día Me nombró No le afectó Era para usted Muy difícil Entonces Manifestar Sus ideas Con relación Y su solidaridad Con las hermanas Imagínese Y entonces ¿Cómo usted Vivió su muerte? O sea Nunca Y nunca Le creó problemas Eso Perdón Recuérdense Que es bueno Hacerle una pregunta A la vez No porque es la misma Es la misma O sea Si eso Le creó problemas Y cómo usted Pasó el momento De la muerte De ellas Fíjese Yo tuve que Experimentar Muchos dolores Tragando En seco Como se dice Vulgarmente Yo tenía Una gran amistad Con un médico Tejada Florentino Manuel Tejada Florentino Que estaba casado Precisamente Con una prima De nosotros Antitrujillito Y Yo tuve que pagar Con lágrimas En Me encerraba En el Sanitario A llorar Cuando yo supe La muerte De Tejada Florentino Y Mucho más Cuando Supe la muerte De mis tres primas Y después salir al aire Hablar Y salir al aire Sin que nadie Se diera cuenta Y a veces Me preguntaban ¿Qué te pasa? Y yo decía Tengo un dolor De cabeza Mentía Pero esa era Una mentira Que yo la hacía Para salvar mi vida Y salvar la vida De mi familia Entonces ¿Qué es primero? Felipe y Macario O la Lotería Nacional Fíjese Primero Felipe y Macario Ok Porque cuando yo llego Felipe y Macario Eran Las estrellas De La voz Del Yuna Y luego ya La voz Dominicana Vamos a hablar De la voz Dominicana Ok Yo trabajaba Yo trabajaba con ellos Porque ellos Me buscaban Para que hiciera Un papelito De que yo era Una de las que Macario se enamoraba Y le daba celos A Felipa A Felipa Y claro Yo era la sinforosa Y me insultaba Felipa Felipa me insultaba Pero yo le hacía El juego A Macario Y luego Después Usted lo coqueteaba Lo provocaba Si No no El personaje suyo Era como una chapeadora De esa época No 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 El me enamoraba Y yo le aceptaba Sus enamoramientos Pero no no Yo no le coqueteaba Ah ok Bueno No en esa época La mujer era muy decente No era chapeadora No era chapeadora No como ahora No está contando Lo de la lotería Y Macario Bueno la lotería vino Cuando el sorteo Mire Monza Viñón Era el dueño El arrenda El administrador El administrador Que tenía arrendada La lotería Entonces Trujillo se la quitó El quitó el arrendamiento Para hacer la lotería nacional Al hacer Al pasar Perdón doña ¿Estaba aquí en la feria O en Villa Consuelo? No 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 ¿Dónde estaba? La lotería se cantaba En los bajos Del edificio Vaquero En la calle El Conde Ahí era donde Se efectuaba Era privada Antes Era rentada A un cuidado De Monza Viñón Oh si Pero privada Entonces Ellos la cantaban ahí Era de Trujillo Si Pero Pero Al pasar a ser Lotería Nacional Entonces ya Pasaba A pasarse Por los medios De comunicación Que tenía El hermano Y claro Al comenzar A cantar La lotería ¿A quién Tenían que llevar? El personal De la voz Dominicana Entonces Le encomendaron A Julio César Félix Que era el jefe De locutores Que seleccionara Dos personas más Para que le acompañaran A cantar Los sorteos Nosotros fuimos Nos entrenaron Los que cantaban Allá Con Monza Viñón Y El día 24 de octubre De 1951 A las 8 de la mañana En donde hoy está La iglesia San Pío 10 En frente al parque Independencia Ahí había Una escuela Llamada Cuba Y en esa escuela Cantamos El primer sorteo De la lotería Nacional Wow Por supuesto Los premios Eran pequeños Porque en esa época Todo Era Mediano Y no se hablaba De millones Nunca se hablaba De millones Nunca tenía carro ya ¿Cómo va a tener carro? Mi bicicleta No va a 100 pesos No pero ni bicicleta Ni bicicleta Y nada ¿Y cuándo usted tuvo su primer carro? Ay mi vida Cuando ya yo Ya yo estaba En tiempo de Balaguer ¿Qué te voy a decir? En tiempo de Balaguer En tiempo de Balaguer En tiempo de Balaguer En tiempo de Balaguer ¿Cuál fue la parte del otro locutor? El locutor ¿Qué tenía que decir el otro locutor? Tenía 10 pesos 10 pesos Vamos a ver Háganlo usted Yo le decí lo de apoyo 8.894 50 pesos 4.930 25 pesos 2.991 5 pesos 10 pesos Eso eran los números Así mismo Así nada Lo más grande El premio mayor ¿Cuánto era? En primer lugar El primer premio Eran 10 mil pesos 10 mil Pero era mucho dinero En este momento Muchísimo Pero ya no se sacó El primer premio ¿Cómo cantabas El premio mayor? Ah Entonces No Yo no era la que lo decía ¿Qué lo decía? El que contestaba Era el que decía ¡Premio mayor! Sí Pero yo no Yo solamente me limitaba A los números ¿Y cómo llega A convertirse en la actriz Que todos admiramos? Es decir ¿Viene del tema De participar En Felipa y Macario? ¿O lo Hubo algún Entrenamiento Técnico Para que usted Aprendiera A dominar el escenario De la manera Que lo ha hecho? Sí Cómo no Cómo no Fíjese Tuve la gloria De recibir Mis primeras clases De Como actriz De Don Emilio Aparicio Luego después Desapareció Don Emilio Y entonces Se quedó Divina Gómez Que era una Gran directora Y bajo su dirección Yo Yo intervenía En casi Todas las novelas Porque en esa época Se hacían novelas De media hora Pero en vivo Que no eran grabadas No existía la grabación En esa época Existía Pero Era en pasta Para anuncios Nada más No se hacía Ningún programa Excepto Los musicales Que lo hacían En la voz dominicana Bueno Pero de todas maneras Doña Divina Se encargó Siempre De enseñarme Lo mejor Que pudo Y me ponía En casi Todas las novelas Hacer papelitos Muy pequeños Pero que fueron Los que me fueron Moldeando Y haciéndome Poder Hacer Distintos papeles Tanto En Dramas Como en comedias Y yo Por supuesto Como yo hablaba El 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 Español No El Sibaeño También Me ocupaban En el Felipa y Macario Porque Ahí yo Hablaba como Sibaeña Era una Sibaeña Neta Pero Después En todos los Papeles Que yo Trabajaba Lo hacía Como Una verdadera Actriz Bueno Ahí se fue Desenvolviendo Porque nosotros Recibíamos En la voz Dominicana Habían Escuela De locución Escuela De arte Dramático Escuela De baile Escuela De modelaje Escuela De música Escuela De canto Todas esas Escuelas La tenía La voz Dominicana Y yo Estaba En la de Locución Y en la de Arte Dramático Y de las Dos Me gradué Gracias a Dios En la primera Graduación Que se hizo En la escuela Nacional Héctor J. Díaz De la voz Dominicana Cuando entró La televisión Ya usted Estaba El día Que se inauguró La televisión Ese Que fue El primero De agosto De 1952 El primer Rostro Femenino Que salió El primer Rostro Femenino Que salió Por televisión Fue el mío Ya usted Era una estrella Nacional Y ahí Tenía Carlos En el 52 Pero mi vida Yo no Dijo que usted Era una estrella De la televisión Y andaba así Mi vida Porque Así era la vida Ahora además Yo lo que ganaba Era para mantener Mi familia María Cristina Fue condecorada Con la orden De Duarte Sánchez Y Mella Durante el gobierno De Balaguer En el 1977 Con el mérito Y recibió El primer Gran micrófono De oro En el 1991 Es verdad Es verdad Y usted Cuando ya Entra a la televisión Ya se había casado O se casó Posteriormente Ay no No Ya yo tenía Mi hijo grande No le digo Que cuando yo vine Ella pidió A la normal En la escuela técnica La normal Una escuela Ostociana ¿Cuándo se casó usted? ¿En qué año? En el año 1933 Me casé Nada de Cristo Mi hijo Nació en el 1934 Y nosotros Vinimos para acá Ya mi hijo Yo fui quien Crió Mi hijo Toda la vida ¿Su hijo vive? ¿Está vivo su hijo? No Su papá murió Y entonces Fíjese Yo Me hice cargo De mis Dos viejitos Que me habían Criado Nunca los Abandoné Y a mi hijo Menos Y todos Vinieron conmigo A vivir Aquí en la capital Que vivíamos En San Francisco De Macorís Y luego Después Mi hijo Estuvo un tiempo En Tenares En la gran parada De Tenares Que fue donde Hizo sus primeros Estudios Bueno Pero no se volvió Pregúntale si ya tuvo Tu novio A este hombre Como pareja No Nunca Nunca Ay Dios Mío Yo Fíjate Yo creo que yo era Yo fui una monja Frustrada Creo que sí Creo que sí Creo que sí Pero No era No era El destino Mío De ser monja Y por eso Pues Me casé Tuve mi hijo Que gracias a Dios Es la razón De vivir Mía Y yo Nunca me ha hecho Falta Tener un compañero Porque El amor Que he necesitado Para nutrirme Lo he encontrado En mi hijo Y mi familia Ahora son los nietos Y los bisnietos Los que me colman De alegría Me colman De amor Y no me dejan Pensar en otra cosa Que no sea Después de Dios En ellos Así pues Que yo soy una mujer Que toda la vida He sido feliz Aunque he tenido Muchas amarguras A plenitud A plenitud Sí Plenamente feliz Yo soy una mujer Plenamente feliz Amén Qué bien Yo creo que tal vez La única en la República Dominicana Que puede decirlo A boca llena Que soy Una mujer Enteramente feliz Qué bonito Porque tengo los dones Del Señor Amén Qué bueno Qué bueno Qué raro Que Dios La bendiga Tú no vas a superar eso Yo no tengo nada Yo no tengo nada Que decir Ya he escrito Al pueblo dominicano Usted no ha escrito Su estilo de vida Este estilo de vida Que la ha llevado A los 100 años Con tanta lucidez Con tanto control De sí misma Usted no ha escrito Eso que le sirva De guía A las demás mujeres A las demás personas Pues fíjate que sí Yo tengo un gran amigo Un joven Que Dios me lo bendiga Que se llama Luis Dantes Castillo Ok Que hizo mi biografía Ah, qué bien En esa biografía Está redactada Mi vida Desde que yo recuerdo Desde mi niñez Hasta la hora presente Pero tiene el error De que cometió mi padre De haberme declarado Que yo había nacido En el año 1921 Cuando había sido En el 18 Así pues Que ese es el único error Que tiene esa biografía Pero Gracias a ese joven Pues Cualquiera persona Puede Nutrirse De mis conocimientos Para llegar a esa edad Usted no come fritura Usted no come pica pollo chido Claro que sí Yo Fíjate 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 Cosas raras de la vida Te voy a decir algo Yo Soy una persona Que como Pobre Como humilde Comía de todo Pero desde el año 1954 Se me descubrió Que soy alérgica Al arroz Al arroz Algo Algo inaudito Pues fíjate Que sí Al arroz Aquí hay muchas personas Al arroz Al arroz A la vichuela roja y negra A los mariscos Ajá Al hígado De cualquiera ¿Y qué hora usted más come entonces? Bueno Yo como de todo De todo menos eso Menos eso Y lo que aparezca Pero tengo algo que he hecho toda mi vida Nunca he tomado nada con alcohol No bebe alcohol Ni siquiera cerveza negra Nada Nada Así pues Que yo no tengo vicios Eso es un boche Que ella nos está dando A nosotros María Cristina Mira lo que se me bajó la cabeza Ay no Eso está muy bien Eso es un boche No porque Es correctísimo Yo no critico a nadie Que lo haga Porque Que lo haga moderadamente Por supuesto El que lo hace Yo me siento La Biblia dice Que no se emborrachen Que sean cuidadosos María Cristina Para aprender de ti ¿Cómo has manejado los duelos? Tú que has visto partir A tantas personas Desde Pololo Ay Que mencionaste al doctor Tejada Florentino No, no, no Yo te digo que he visto mucho Mira de mi generación Ya no nos quedan más que De la mía De los que trabajamos juntos Solamente me queda Esa gloria nacional Que fue Para mí La mejor actriz dominicana Monina Solá Monina Solá Después Flor de Betania Que también Es una gran actriz Pero Como locutor Lo queda más que Rafael Cuello Batista Me dijeron Que Yar Ferreira Está vivo Pero no te sé decir Si es cierto Pero ya después Todos Todos Me han abandonado Pero yo sé Que están allá En el cielo Esperándome Y que cuando yo llegue Vamos a ser siempre Los mismos amigos Mire María Cristina Es cierto que En la época de Trujillo En los primeros años Si había una fiesta En un salón Y un hombre Quería invitar a bailar A una mujer Tenía que anotarse En una lista O pedirle permiso Antes Si se anotaba En una lista Pero ahí ¿Cómo? ¿Y cómo se daba Ese proceso? Bueno No sé Pero en el club Había siempre Digo Cuando eran Los sitios Que yo visité El club Tenía Como Como te voy a decir Como un récord ¿Verdad? De las personas Que Que iban Que iban Y entonces Ellos Pues se anotaban Y usted tenía La opción De rechazarlo ¿Los qué? ¿Por qué se anotaban? Los que querían bailar Con usted Ah no Yo le decía Que no oí más nada Claro O que sí Si quería bailar Oye cómo era Había que anotarse En una lista Bueno señores Doña María Cristina Para finalizar En estos 100 años Sabiendo que usted Es de alguna manera Un modelo Para la sociedad dominicana Y sobre todo Para las mujeres Gracias Para todos ¿Cuál es Digamos A las mujeres De este tiempo Que están viviendo En esta sociedad Están Con tantos valores Cambiados ¿Qué le Da usted Como mensaje A ellas Que busquen Como cosas Fundamentales Para sus vidas? Bueno Mi consejo Para todas Las mujeres Del mundo Es que se respeten A sí mismas Y que Se agarren De Dios Y en Segundo lugar O en tercero Que tengan Tienen cuidado Con lo que Hacen Porque Tienen que ser Ejemplos De sus hijos Y que vergüenza Para un hijo Saber que su madre Se ha portado mal Ese es mi consejo Para todas las mujeres Respétense Sean honestas Que siendo honestas Ustedes Disfrutan más La vida Que no siéndola Bueno Pues muchas gracias Dios la bendiga Grandemente Y le de 100 años María Cristina Camilo Por habernos Permitido Llevarle Este gran regalo De fin de año A todo el pueblo Dominicano Muchas gracias Feliz 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 Feliz